Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, hola, vamos a aplaudir, aplaudir, aplaudir Hola, hola, vamos a aplaudir, aplaudir Hola, hola, vamos a girar, a girar, a girar Hola, hola, vamos a girar, todas vamos a girar Hola, hola, vamos a saltar, a saltar, a saltar Hola hola vamos a saltar, todas vamos a saltar Hola hola vamos a chiflar, a chiflar, a chiflar Hola hola vamos a chiflar, todas vamos a chiflar Vamos todos juntos a acabar, esta canción va a terminar Vamos todos juntos a acabar, esta canción va a terminar ¡Tan, tan! Hola niños, bien, ya nos saludamos con la canción Ahora vamos a pasar la asistencia del día de hoy jueves Con nuestros amiguitos que están en casa Le decimos hola a Estrella Le decimos hola a Mateo Saludamos a Efraín Hola Efraín Y le decimos hola a Leo Bien chicos, Leo, Mateo, Efraín y Estrella Que están en casita Hoy jueves van a ver el video de la clase Y la actividad Entonces va a terminar Suscríbete Es days